Gracias por ponerse en contacto con nuestra agencia. Hemos preparado para usted una presentación para los beneficios de vivir en el pueblo. Los casos en el pueblo son muy baratos. Y las personas del pueblo son felices y simpáticos en el pueblo. Los vecinos son muy simpáticos. No es ruidoso. Es tranquilo y la vista es muy increíble. La tasa del crimen es baja. La población es pequeña. Los cafés son auténticas y la comida son delicioso. No hay autovía y no hay contaminación. Usted puede caminar en las calles por la noche. No necesita cerradora para su casa porque es muy seguro. Y los albañiles siempre están puntuales. Gracias por la atención. Gracias por la atención. Gracias.